Y llegó el sabor Grupo Bayam Me estás destruyendo mujer Con tu desprecio Me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar Vas a jugar con mi vida En un momento Te convertirás En una asesina Te convertirás Arrojo con mi corazón en dos No me quieres dar tu cariñito Lloro con tu buen amor Y me alejo ya de tu cariño Arrojo con mi corazón en dos No me quieres dar tu cariñito Lloro con tu buen amor Y me alejo ya de tu cariño Asesina de amor Asesina Asesina de amor Asesina Asesina de amor Ay, asesina Asesina de amor Asesina de amor Me estás destruyendo mujer Con tu desprecio Con tu desprecio Con tu desprecio Me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar Vas a jugar con mi vida En un momento Te convertirás Te convertirás En una asesina Te convertirás Arrojo con mi corazón en dos No me quieres dar tu cariñito Lloro con tu buen amor Y me alejo ya de tu cariño Y me alejo ya de tu cariño Arrojo con mi corazón en dos No me quieres dar tu cariñito Lloro con tu buen amor Y me alejo ya de tu cariño Asesina de amor Asesina 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 de amor Asesina Asesina de amor Ay, asesina Asesina de amor Asesina Asesina de amor Asesina Asesina de amor Asesina 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 de amor Asesina